Piso barra de casa en vivo Vamos a morir, sin tu melodía piso Vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir Estaba sal caliente, un poco brillante Vamos a ver el sol, un oceano y el calor No puede estar mejor, suerte Vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir